Hola, buen día de Orán, de provincia de Salta. ¿Qué es lo que están haciendo? Bueno, yo soy vendedor ambulante, no tengo trabajo y vendo una chapa social, económica para gente humilde, y una vergüenza que el municipio de acá de Güemes no nos dejen trabajar. ¿De dónde adquirir estas chapas? De Salta Capital las compramos, las compramos, tenemos recibo, todo. ¿Tienen todo que es legal, digamos, las chapas? Por supuesto, por supuesto, no andaríamos vendiendo nada ilegal, pero me llama poderosamente la atención que nosotros tuvimos el sábado en la feria y nos hayan notificado para que nos presentemos a Bromatología a sacar un permiso, o sea, una habilitación municipal, donde somos vendedores ambulantes y donde en la feria no se están cumpliendo con las cosas que deberían cumplirse. Entonces, acá en la notificación no dice ordenanza ni artículo tanto que yo no debo vender. Yo creo que es un país libre de mercado, uno pone el precio que uno quiere y nosotros pagamos todos los impuestos. Y aparte de eso, estamos en la ruta provincial, ocupando una banquina, también nos cobran el piso y la pagamos. ¿Pasa que está en ejido urbano, digamos? No, pero es ruta provincial y aparte estamos en la salida del pueblo ya. O sea, usted podrá ver acá, es un descampado, o sea, no es un lugar de decir estamos molestando a los vecinos y toda esa cosa. O sea, a nosotros nos han notificado, nos hemos presentado, fuimos. Entonces, me parece una falta de respeto, ¿cómo no trato el jefe de bromatología? Un atrevido.